La abogada Yonarki Martínez informó de la orden de libertad que fue extendida para el reo político Carlos Bonilla, quien se encuentra en la cárcel modelo de Tipitapa. Martínez explicó que esta liberación podría tomar tiempo debido a supuestos trámites administrativos del penal, tal y como ha ocurrido en casos anteriores. Carlos Alberto Bonilla cumplió su condena. Yo fui notificada por el Poder Judicial de la emisión de orden de libertad. Vamos a esperar que se haga efectiva la liberación. Según antecedentes anteriores, en el caso de Francisco Hernández se liberó tres meses después. Lo que aduce en su momento el Ministerio de Gobernación, que es en procedimiento administrativo, yo espero que sea liberado sí de lo inmediato. Por su parte, organizaciones de excarcelados políticos mantienen su campaña en pro de la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas, que ya suman más de 100. Así es, ABI-118 es la última lista oficial, ¿verdad? O sea, que incluye los nueve del caso 19 de julio y el cachorro Marvin Vargas, además del resto que fueron capturados a partir de abril del 2018 y que el régimen se ha negado a darles libertad. Nosotros esperamos seguir la presión sobre la libertad de todos ellos en este contexto político que se viene desarrollando en el país, en el contexto político electoral, pero que requiere como condición indispensable la liberación de todos los presos políticos. ¿Cómo es posible? No puede haber elecciones con gente presa. Si esa gente presa está de manera injusta, tiene que estar presente en los procesos políticos que se están desarrollando en el país. Tiene que estar en Nicaragua todos los exiliados porque también tienen derecho a votar. Ah, que la ley electoral dice, ah, esa ley electoral, por supuesto que debe ser reformada porque se fue elaborada en otro contexto y no en un contexto de semejante represión y esta gente no sabe por qué quiere. Marcos Medina, Noticias 12.